Por eso viene ahí este tema complicado de saber, dentro de la clasificación de los contratos, a qué contrato pertenece la maternidad subrogada. Podemos decir que es más bien a un contrato de prestación de servicio. Es sin duda un contrato atípico, o sea, no está especialmente regulado por la ley, pero las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad lo pueden celebrar, siempre y cuando no vayan contra de las leyes del orden público y de las buenas costumbres. Fue así como dio inicio la conferencia magistral del especialista en Derecho y Catedrática de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Laura Consuelo Martínez Reyes. La maestra investigadora en temas de índole social y jurídico, habló en esta ocasión sobre la maternidad subrogada, un tema que por no reformar el Código Civil mantiene sin nacionalidad a 16 niños mexicanos. El tema de la maternidad subrogada es una figura jurídica que no está regulada actualmente en nuestro estado, pero sí en otros estados, específicamente en Tabasco. Tabasco fue el primer estado en regular en 1997 esta figura e incluirlo en su Código Civil. Anteriormente se establecía que tanto nacionales como extranjeros podían celebrar el contrato de maternidad subrogada. Ese contrato era a título oneroso, o sea había una contraprestación y además intervenían personas como intermediarios, específicamente empresas, que se dedicaban a contratar a las mujeres y después ellos a buscar a padres que generalmente son estériles o que por cualquier otra razón no podían convertirse en padres. Se dio una reforma en enero de 2016 y dentro de las reformas que se estableció, pues es que se le prohibía a los extranjeros celebrar contratos de maternidad subrogada. Esto ha dado pie a grandes problemas jurídicos porque se está aplicando de manera retroactiva la ley, es decir, los productos, los bebés ya no se les han entregado a los extranjeros porque dicen que a partir de la reforma se les prohibió a los extranjeros celebrar estos contratos. Ellos dicen que como los extranjeros ya no pueden tener reconocido este derecho, entonces se les niega el registro, lo cual es una gran violación y grave violación a los derechos de los menores, de acuerdo a lo que establece la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Martínez Reyes lamentó que en México no hay tratados internacionales que regulen dicha ley, que viola fragmentemente los derechos humanos de la contratación de la maternidad subrogada, tanto de las mujeres, madres de los pequeños, como de los bebés productos de este método. Ante esta situación, la especialista urgió un código civil para todos los estados, con el fin de reformar y reparar los daños a los contratantes y a los niños a quienes se les ha vulnerado sus derechos de identidad. Sí, la última vez que estuve investigando y que tuve conocimiento, eran 16 niños los que estaban como en esta situación. Bueno, a Oaxaca le urge en realidad un nuevo código civil, creo que ya no los merecemos. Nuestro código civil, desde que nació en el 44, no se ha hecho otro código, la verdad es que lo merecemos. Al ser Oaxaca uno de los estados que han dado muchas figuras jurídicas, entonces sí nos merecemos. Y dentro de ellas, pues obviamente, la creación de estas nuevas figuras. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.